Hola amigos de Sion TV, nos hemos trasladado hasta otra de las comunas de la región de O'Higgins. Estamos en esta oportunidad en Huacargue, localidad que pertenece a Quinta de Tilcoco, para llevarles a través de las imágenes de Sion TV, lo que será la primera versión de esta fiesta del melón y la chacra. Con esta postal, con una de las iglesias más tradicionales que conservan costumbres, iniciamos entonces este importante recorrido. Le invitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la señora Patricia Torrealba, directora del Senama, que también está con nosotros. Saludamos al alcalde de la comuna vecina, la comuna de Mayoa, don Luis Barra, que también nos acompaña el día de hoy. Me preguntaban recién los señores parlamentarios cómo habíamos llegado a pensar en esta fiesta. Quinta y del Coco siempre tuvo una fiesta relacionada con el agro que era el Festival del Poroto. Yo personalmente no la presencé, pero como niño recuerdo camino a Rosario, viví en ese lugar toda mi niñez. Me recordaba de la fiesta porque, y eso es para los niños que están hoy día aquí y los jóvenes, nos hacían limpiar nuestro frente en nuestras casas allá en Esmeralda para que pasaran las autoridades de la época a lo que era el Festival del Poroto. La producción de esta comuna varió con el tiempo. El Poroto se sigue sembrando en Quinta y del Coco, pero varió porque fueron derivando, ¿cierto?, hacia otros cultivos, como el ajo, ¿cierto?, algunos productos que son exportables, el ajo, la cebolla, y también, ¿cierto?, varió a otros, principalmente a la hortaliza. Y desde ahí que surge la idea, ¿cierto?, porque esto tiene un plus también. Hay un plus que no solamente es que se deriva, ¿cierto?, sino que es un plus que tiene que ver con los tiempos, con los periodos. Y eso sí que pensamos porque, además, la mayor cantidad de hectáreas, ¿cierto?, que hay de las distintas siembras a las cuales varió, ¿cierto?, o producciones que varió la agricultura, la mayor cantidad, ¿cierto?, se la lleva el melón. Bien, ahora el alcalde, entonces, junto a las autoridades que nos acompañan hoy día, proceden oficialmente a dar por inaugurada esta fiesta del melón y la chaca en su primera versión, hoy día, acá en Huacargo, pero, por cierto, en la comuna de Quinta de Tilcoco. Ahí sí, el aplauso, entonces. Mira, nosotros tenemos una gama de andadores de ocho que no es el que es agua. En este momento las que tenemos y las que estamos haciendo todo el pueblo acá son una cerveza golden y una cerveza aspa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.